Las Niñas y Niñas creemos que en nuestras escuelas se implementen programas o materias de educación ambiental o cambio climático. Pedimos capacitaciones para mayistes, maestros, líderes comunitarios en temas como cambio climático, biodiversidad y reciclaje. Y que se les haga seguimiento con nuestra participación. Para que estos proporcionen una mejor calidad educativa.